La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 25 de marzo del 2024, solemnidad del segundo domingo de cuaresma, tomado del salterio correspondiente al domingo de la segunda semana. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Antífona del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel, su tabernáculo está en Jerusalén, su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño, y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 75, segunda estrofa. Tú eres terrible, ¿quién resiste frente a ti, al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributos al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados, y salvaremos nuestras almas. Lectura breve, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino sagrada. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado a escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos. 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 Bendigamos.